El domingo 9 de abril hizo una sesión de fotos con Graciela Alfano para la revista Gente. Quisiera un beso de la pareja que se ha formado, eh, artística. No, no, no te tienen... Ni me dejó hablar. ¿A ver qué me ibas a decir? Si no te tienen celos. No, va a dar la voz. Me quiero de la guitarra. Ay, qué lindo. Fuego mejor del amor que he vivido contigo. Dejo mi esposa, tú dejas tu marido para matarnos en un cuarto de hotel. Se vienen los 30.000 discos de la señora Vendidos. Un beso para el fin. Poco pulso, poco pulso. ¡Dios, juros! Dios, juros! ¡Dios, juros! ¡Dios, juros! ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, te retiré con el título, o sea, el título en tu poder. Sí. ¿Ninguna defensa? No, es lo mejor por ahí me retan para quitarme el título y bueno, yo estoy, voy a esperar eso. Malacaná. Y ahora es un hermano con White Franks de Córdoba, capital. Y si se lo digo, bueno, bien ahí, señorita. También inglés, computación, todo es carichado. No me voy a separar nunca. Estás cagado, te percibo. ¿Por qué no los cazas, boludo, en serio? No estaría. ¿Te la aguantas? No, ni en pedo. ¿Y con Grandinetti? Mirá que dicen que son boludo más... ¿Perdón? Me pararon porque me preguntaron si el bulto era mío. ¿Qué? Ay, no, 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 no. ¿Qué dicen que somos los dos? Mirá nada, por Dios. ¿Qué se me contaron? ¿Quién te contó? Las malas lenas. En la tapa de la revista Gente que está hoy en la calle, estás ahí a lo bello con el fano. Vi unas fotos ahí de cerquita con el fano. Fotos así. Mirá, loco, la computación hace un montón de cosas. Es mentira. Es mentira. Es la magia, es la magia de la revista. ¿Qué? Juntos somos dinamitas. Con estas palabras me retiro con mi profesor de canto. Mirá, el fano tiene los cantos, barro. Pero eso nos lo enseñaste vos. Nos vamos. Quiero que cierre con vos, Quiero. ¡Arrancamos nosotros! ¡Todo el mundo se subió ahora al escenario! ¡El cierre con todos! ¡Me coordenamos! ¡Y así nos vamos acá en el Luna Park! ¡Con el monstruo! Muchísimas gracias, señor Figuarita, por estar en mi show en este momento. Gracias por seguir estudiando la música del Cuarteto de Córdoba. Y a lo mejor usted es el heredero de la música del Cuarteto. ¿Te quedó? ¡Listo!